Viajar Para mí, una paradoja Mientras más me alejo de casa, más me acerco a mí misma Más me acerco a mi silencio Y a mis caprichos de soledad Mis detalles se convierten en ritos Se convierten en mi compañía Viajar Cientos de oportunidades moviéndose frente a mí Las miro una por una Las disfruto una por una Todo esto me encanta Todo calculado Todo en equilibrio Todo cuando yo lo quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!